Saludos y bienvenidos a este video de Noticias Chivas hoy, previo a lo que será el América contra Chivas de los cuartos de final de la Liguilla del Guardianes 2020 en el fútbol mexicano de la Liga MX. Soy Jesús Bernal, es un placer que me acompañen en esta ocasión, muchísimas gracias por el favor de su atención. Hablaremos de los jugadores que son baja, de Alexis Vega que hizo el viaje, del equipo que ya está en la Ciudad de México, para que se queden hasta el final de este video. Pero antes, quiero invitarlos a que se registren en el link que les dejo aquí abajo en Football Team Game, esta plataforma, este videojuego que es simplemente fenomenal. Ustedes se registran con su correo electrónico, con su cuenta de Facebook y tendrán la posibilidad de crear un personaje, ponerle el atuendo, los zapatos, el short, las medias, la playera que ustedes deseen dentro del juego. Y recompensas para que vayan mejorando sus cualidades, pueden entrenar a su futbolista y lo mejor es que pueden elegir el equipo donde quieren participar y conquistar la mayor cantidad de trofeos posibles. Así es que no lo piensen más, regístrense en el link que está aquí abajo en la descripción y métanse a Football Team Game. Sin más preámbulo, comenzamos con este video con las últimas noticias de Chivas. Bueno, pues se ha acabado la incógnita y la espera y el ansia comienzan. El equipo Tapatío ya se encuentra en la Ciudad de México, donde este día sábado jugarán contra las Águilas del América en partido correspondiente a la vuelta de los cuartos de final de la Liguilla del Guardianes 2020 en la Liga MX. Y hay que decirlo, Alexis Vega hizo el viaje. El atacante ha volado junto con sus compañeros, ya están allá en la capital y a la espera de una determinación que será fundamental. Si es o no es infiltrado para este partido. ¿Ustedes qué piensan? ¿Deberían jugar el riesgo de infiltrarlo y que lo metan a participar? ¿O prefieren guardarlo y esperando que venzan a la América, tal vez que lo puedan recuperar más adelante? Déjenlo aquí abajo en los comentarios y con gusto lo estaré leyendo. ¿Cuál es el tema con la infiltración? De acuerdo con algunos expertos que he podido consultar. Bueno, la situación es que infiltrarlo y hacerlo jugar infiltrado significaría que él pierde en su proceso de recuperación algunos días. Porque evidentemente se estaría forzando la máquina sin que estuviera al 100. Esto en automático haría que si Chivas avanza y él quiere seguir jugando, entonces requeriría de esas infiltraciones cada vez que pudiera pisar la cancha. Con el riesgo o el peligro, que no es tanto porque sería tal vez la primera vez, pero existe, de que pudiera convertirse en algo crónico. En algo que siempre le esté doliendo el tema del tobillo. Será una decisión complicada para el cuerpo técnico que son a final de cuentas quienes van a tomar esa determinación. De si Alexis Vega participa o no en el juego contra las Águilas del América. Los que están descartados, como todos ustedes ya lo saben, Jesús el Canalito Angulo presenta problemas musculares fuera en este partido y muy probablemente en las semifinales en caso de que Chivas avance. Y también el tema de JJ Macías, a quien no han logrado recuperar y siguen evaluando las posibilidades para ver si en la siguiente fase, en caso de que el Guadalajara gane, pudiera estar. El equipo viajó desde Guadalajara a la Ciudad de México y ya están concentrados simplemente a la espera de que se dé este sábado el silbatazo inicial. Aprovecho para decirles que el partido será a las 21 horas con 6 minutos, tiempo del centro de México y pues a ver qué es lo que sucede. Chivas necesita un gol para obligar a la América a ir por 3. Ojalá que no tomen la alternativa de quererse defender a Ultranza. Hasta aquí dejamos este video, muchas gracias por el favor de su atención, síganse suscribiendo, comentando, compartiendo, dando like y nos vemos en la próxima. Soy Jesús Bernal, adiós.